Tu serás en ti, la primera, en mi corazón Help me get my feet back on the ground Won't you please, please help me De tu amor y de mi amor No está quedando nada Prendale la vela ya, coja a sus parejas Esta noche se amanece, bailando la negra Si me gustas, si me gustas O solo es, simplemente simpatía He muerto en vida y pienso así Si él te adora, yo te desprecio Si te dan, oh, qué horror Escándalo en la familia, oh, qué horror Cuanto más lejos estoy, más me acuerdo de ti Cuanto más lejos estoy De que el mundo recorrí Que sé lo que es vivir Hoy por tu amor no sé lo que hago Gracias por ver el video ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina